Hola, ¿qué tal amigos? Le doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Mundiletas. Hoy hablaremos de un cantante, productor y actor mexicano, quien ha destacado en varias novelas y series. Es apuesto, carimático, con presencia de gran sencillez. Estamos hablando de uno de los actores mexicanos, Mane de la Parra. Manelec de la Parra Borja, mejor conocido como Mane de la Parra. Es un cantante y actor mexicano, quien ha destacado en varias novelas y series como ¿Qué le pasa a mi familia? La reina soy yo, El vuelo de victoria, Amor bravio, La malquerida, entre mucho más. Mane de la Parra nació el 23 de diciembre de 1982 en la Ciudad de México. Es nieto de la reconocida escritora Yolanda Vargas Dulce y hermano de la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra. Fue desde la edad de 15 años cuando el ahora famoso cantante y actor Mane de la Parra comenzó a destacar y mostrar sus actitudes artísticas tomando clases de canto y guitarra, pues era el instrumento que más le gustaba tocar, por lo que cuando cumplió la mayoría de edad se fue a vivir a Boston para seguir superándose estudiando en la prestigiosa Academia de Virgo Collapse of Music donde pudo perfeccionar sus actitudes y dotes musicales. Una vez graduado se especializó en guitarra flamenca en España. Cuando regresó a la Ciudad de México, Mane de la Parra no quiso perder más tiempo y comenzó a hacer casting para poder participar en alguna de las telenovelas de Televisa, pues vio en ella una buena forma de darse a conocer y más tarde lanzarse al mundo de la música como un cantante del género de pop rock con toques urbanos. Fue el productor Pedro Damián quien le dio las primeras oportunidades a Mane de la Parra dentro de las actuaciones en las diferentes melodramas que él producía. Siendo Verano de Amor en el 2009 la primera telenovela en la que el famoso actor tuvo su debut actoral en la novela de Televisa, interpretando a Bruno, que si bien no tenía un gran peso dentro de la trama principal, pero sí fue una buena oportunidad para tener su primer acercamiento a los foros de la televisión. Luego llegarían más proyectos y novelas para Mane de la Parra como Niña de mi corazón, Esperanza del corazón, Cachito del cielo, entre otras. Pero fue finalmente en la melodrama Corona de lágrimas donde Mane de la Parra tuvo su primer protagónico al lado de Victoria Rufo, José María Torre y Alejandro Nones. En lo cual interpretó a Ignacio Chavero Hernández, Nachito, quien logró muy buenos niveles de audiencia colocándolo como uno de los galanes de televisión más cotizados del momento. Ahora hablaremos sobre las relaciones amorosas que ha tenido Mane de la Parra. Luego de que Mane de la Parra y Renata Nonis se conocieran en la telenovela Amor de Barrio, comenzaron a tener una relación más cercana y comenzaron así los rumores de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Mane indicó que solamente eran grandes amigos y que a pesar de que ambos estaban solteros no había nada amoroso entre ellos. Curiosamente, en pleno 2020, fue ella quien decidió rematar el tema y hablar sobre lo que verdaderamente vivió con el actor, confirmando que sí llegó a sentir algo por él, pero las cosas finalmente no se dieron. Después de una ola de rumores, Mane de la Parra confirmaron su amor hace algunos años luego de que se conocieron en una telenovela. En una entrevista con la revista Hola, la pareja dijo que su relación comenzó hace un par de semanas confirmando que son novios. El romance de la pareja se dio a conocer durante un evento de MTV en el que aparecieron juntos desfilando por la alfombra roja. Además, se lo comenzó a ver juntos en eventos sociales de famoso. Mane de la Parra y Maite Perroni se conocieron en una fiesta del productor Pedro Damián, quien dirigió la telenovela de Rebelde en la que Perroni debutó. El actor y cantante confesó que él tuvo que esperar tres meses para conseguir el número telefónico de Maite, y para lograrlo, Mane planeó un supuesto proyecto musical en el que colaborarían juntos para volverla a ver. Fue en el 2010 cuando Maite Perroni y Mane de la Parra comenzaron un noviazgo que en su momento fue uno de los más queridos del mundo del espectáculo. Sin embargo, en el 2012 la pareja anunció su separación causando sorpresas entre sus fans, pues muchos esperaban que su historia terminara en matrimonio. Mane de la Parra es su nuevo disco, Girando. El cantante romántico Mane de la Parra lanzó su disco Girando a principios en el año 2006. En este nuevo disco tiene colaboraciones con otros artistas como Jorge Villamizar, Francisco C. Pérez y Julián Álvarez. El nombre del disco tiene un sentido especial para el cantante, ya que dijo que es un poco al moverse, girar, cambiar, pero sin perder tu ausencia. El cantante Mane de la Parra tiene buen sentido del humor y en su cuenta oficial de TikTok con más de 2.3 millones de seguidores podemos ver sus divertidos videos acompañados en varios de sus colegas actores y actrices en especial de Eva Sedeño. Si tan solo hubiera escuchado aquel consejo. ¿Cuál consejo? No sé, güey, no lo escuché. En suma, tiene todo para hacer lo que ha conseguido. Es una figura que ha conquistado un lugar en los hogares mexicanos como un preferido del público. Es sumamente talentoso como músico y actualmente es considerado uno de los mejores actores de la televisión. Hoy, Mane de la Parra queda plasmado en el canal de YouTube.